Un diálogo con todos antes de tomar una decisión que afecte a los porteros de los colegios públicos. En esta última semana, el colectivo presentó en el registro del Ayuntamiento de Córdoba un total de 5.570 firmas en contra de la propuesta municipal que pasa porque estos empleados municipales dejen de prestar este servicio y vayan a otros. Asimismo, han emprendido una campaña de envío de cartas al alcalde para que los cordobeses le expliquen los motivos del rechazo de esta propuesta de la Delegación de Recursos Humanos. En las últimas horas, el alcalde de la ciudad ha explicado cuáles son los planes del gobierno local para cubrir el déficit de personal en los colegios públicos. Hay una posible solución, que es la que nosotros hemos puesto sobre la mesa, que no es privatizar los colegios, porque eso es mentira. Eso sí que es falso. Nosotros no vamos a privatizar nada. El servicio va a seguir siendo un servicio público. Distinto es que lo podamos prestar con personal propio o lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa para que también quiero que la gente entienda que esta es una acción social. Lo que queremos es sacarlo reservado a un centro especial de empleo sin ánimo de lucro y especialmente indicado para personas con discapacidad. Bellido ha defendido que este empleo de inclusión de personas con discapacidad harán un magnífico servicio en los colegios y ha rechazado de nuevo que eso fuera una privatización del servicio. Bellido ha defendido que este empleo de inclusión de personas con discapacidad